Vamos a iniciar el ejercicio de defensa. Aquí el figurante se coloca en el biombo. Aquí tenemos el perro preparándose para la salida en corto. Zork. Y viene, dándose al biombo. Y viene. Sale el figurante. Lleva seis justazos. Pobre animal. Ahí está, mordida. Está super colocado. Ahora vamos a hacer la larga. El figurante se coloca. Ahí llega el perro. Ahí está afirmando la mordida. Afirmando la mordida. En previsión de que también se puede caer el figurante y el perro no debe soltar. Ahí afirma la mordida. Está poniendo una mordida linda. Y debe salir llevándose la manga.